La autoridad sanitaria realizó la mañana de este martes en los puestos que expenden pescados y mariscos de la caleta Cabancha una fiscalización para verificar el estado de los productos que se ofrecen a los clientes, las condiciones higiénicas que tienen dichos puestos y la preservación de las cadenas de frío, entre otras medidas. Así lo señaló la encargada de la Unidad de Control de Alimentos de la Servi de Salud, Karim Aracena, quien explicó el objetivo de esta jornada de fiscalización, que también se ha realizado en otros puntos de venta de productos del mar, ya sea pescaderías como mercados. El objetivo es verificar las condiciones higiénico-sanitarias, las cadenas de frío de los productos, dado que por la Semana Santa, que ya está próxima, estos lugares son los de mayor concurrencia de la población y nosotros como autoridad sanitaria lo que tenemos que garantizar es que la población que venga a hacer consumo de estos productos se vaya confiada de que estos productos están cumpliendo con lo que la normativa establece. La funcionaria indicó que la autoridad sanitaria ha implementado un total de 66 fiscalizaciones desde la última semana de marzo pasado, cursando a la fecha 3 sumarios sanitarios. Nosotros comenzamos con las actividades de Semana Santa a finales de marzo, anteponiéndonos a la situación de cómo estaba la región y hasta el momento llevamos 66 fiscalizaciones a los locales de mayor venta, que son las pescaderías y los centros de distribución, que son estos típicos locales que expenden productos envasados que vienen de otra procedencia. Y hasta el momento se han cursado tres sumarios sanitarios a los locales y uno derivó en suspensión de funcionamiento. Los locales que fueron suspendidos son uno de los restaurantes del Paseo Lynch, otro local de expendio de productos del mar del Mercado Centenario, y una pescadería que pertenece a la caleta cabancha. En los tres casos, las sanciones se cursaron junto a recomendaciones de la autoridad para mejorar dichas falencias, las que fueron subsanadas, y permitieron que estos locales ahora estén funcionando, respetando la norma sanitaria. La encargada de la Unidad de Control de Alimentos de la Seremia de Salud especificó además algunas medidas para advertir si el producto que se ofrece está fresco o está descompuesto. La recomendación que hace la autoridad sanitaria es que la gente sea responsable y el autocuidado. Por lo tanto, abastecerse solamente en los locales autorizados. Y en aquellos locales donde yo como usuaria, a simple vista, pueda percibir que los alimentos mantienen una cadena de frío, que las personas que son manipuladoras y que expenden los alimentos, también me den la confianza que están cumpliendo con la normativa. Es decir, ropa protectora, higiene personal, y en el caso de los pescados, fijarme primero que nada, que tengan olores característicos a frescura, hacer con el tacto del dedo tocar el músculo del pescado, y si el músculo vuelve a su posición original, está fresco. Ver también sus ojos, que sean brillantes, sus pupilas negras, convexo, y también las escamas que se encuentran adheridas a la piel. Y en el caso de los mariscos frescos, en los bivalvos, también tocarlo y si ellos tienen un estímulo de abrir o cerrar sus balvas, es porque también se encuentran en estado de frescura. La funcionaria indicó además que en el caso de los mariscos, el limón no funciona como purificador ni como eliminador de bacterias, por lo cual no se recomienda consumir estos productos crudos, ni tampoco en formato de ceviche. La autoridad sanitaria recomienda siempre hervir o cocer los mariscos y pescados, a lo menos durante cinco minutos, antes de consumirlos para evitar infecciones. Karim Aracena también llamó a quienes manipulen productos del mar a tener la precaución de mantenerlos protegidos, con el objetivo de evitar la contaminación cruzada.